Ococías Ococías reinó en Judá muy poco tiempo, solamente un año, el año 841 a.C. Su nombre significa lo siguiente, «Debo contar con el Señor en mi vida». Pero a pesar de ese nombre, Ococías descuidó al Señor. Participó en guerras absurdas para su propio beneficio personal. Pero aconteció un hecho importante. En un combate, otro rey resultó gravemente herido. Y Ococías, incluso a riesgo de su vida, acudió donde estaba el monarca herido para acompañarlo en su dolor y servirlo en la dificultad de una grave herida de guerra. A pesar de estar alejado del Señor, también contó con él en un momento de asistir a un enfermo rey extranjero. La cercanía a los enfermos y a quienes sufren es una de las notas de la misericordia cristiana. Recordemos aquí la parábola del buen samaritano. Un hombre está herido junto al camino, gravemente herido. Pasa por allí un samaritano que se acerca y le cura con los medios que tiene y le asiste. Aquel hombre herido junto al camino representa a Jesús herido en la pasión, en los azotes. Y aquel que se acerca a servirlo representa a cualquier cristiano que se acerca a servir a alguien herido. Recordemos siempre eso. Cuando nos acercamos a ayudar y a servir a un enfermo a quien sufre, es al mismo Jesús a quien servimos y asistimos. Jesús oculto, bajo la mirada triste de aquel hombre herido que sufre junto al camino. Ococías, a pesar de su dificultad, supo acercarse a alguien enfermo y asistirle a un rey extranjero. Esa es la actitud de un cristiano, acercarse siempre, sea quien sea, a servir y asistir a quien sufre y padece. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!